Hola, muy buenas. Estamos en otra clase más de Verbling. En esta clase en concreto vamos a conversar utilizando el pasado, contando nuestra infancia. Bueno, ya veremos lo que haremos. Y ya sabéis que si queréis uniros, pues podéis clicar unirse a clase. Y para todos aquellos que queráis reservar plaza, pues simplemente podéis haceros una cuenta premium y así podéis tener reservaciones para las clases que queráis. Y ya os digo que hoy, dependiendo de quién se una, pues haremos conversación o incluso puede que juguemos. No lo sé. Hola, Julie, de nuevo. Hola. Vaya maratón, te estás pegando de clases. Sí, pero yo quiero aprender. Sí, sí, estás aprendiendo mucho, ¿eh? Pero la gramática, uff. Bueno, esta no es de gramática, esta ya es práctica, ¿vale? Sí, pero yo nunca creía que me gustaría aprender la gramática. ¿Y te está gustando? Sí. Porque para hablar mejor necesito aprenderlo, ¿no? Sí. Ese es el objetivo de la gramática, claro. Sí. Al final, si no, la verdad que la gramática española, comparado con otros idiomas, como por ejemplo el tuyo, es bastante complicada. Es porque aquí la gente no aprende la gramática en las escuelas. Dices en Inglaterra. Sí. Y yo no entiendo las frases, por ejemplo, antes un verbo, yo no sabía que es un verbo hace poco tiempo. Ya, ya, ya. Nosotros, cuando somos pequeños en España, tenemos mucha gramática. Sí. Porque, bueno, todo lo que os estoy enseñando, yo me examinaba de ello de pequeño. Sí. Así que, bueno, a ver, todos los que queráis uniros, pues adelante. No me como a nadie. En esta clase vamos a conversar o a jugar, depende, lo que queráis, lo que me digáis. Tengo un juego sobre el pasado y si no, pues simplemente hablaremos sobre nuestra infancia. Tenemos otro incondicional. Reni. ¿Tú sabes lo que es incondicional? ¿Sabes lo que significa? ¿Condicional? No, pero no gramática, olvídate. Incondicional, la palabra. Incondicional. Sí, es sin condiciones. Sí, que no te pierdas una clase. No hay ninguna razón que te haga perder una clase, ¿no? Sí, sí. ¿Qué opinas de la gramática? Reni, ¿a ti te gusta también o la encuentras frutti? Sí, me gusta aprender la gramática a través de las frases y la práctica y, you know, contexto. Y por eso me gustan tus clases. Sí, bueno, también tengo que decir que hay que tener todo tipo de clases. Es decir, no se puede tener solo gramática porque la gramática es para entender conceptos. Y luego lectura, escritura, hablar, juegos, todo eso tenemos que aprender lo que hemos estudiado en gramática y practicarlo. Entonces, al final la gramática es para cosas, por ejemplo, normalmente cuando estudiáis español, cuando empezáis, soléis sonar un poco raros. Por ejemplo, lo que veíamos el otro día, Reni. Pues yo te doy a tú. Tú a mí, tú darme. ¿Sabes? Entonces, os entendemos, pero perdéis un poco de personalidad, quizá, ¿no? A lo mejor, ¿sabes lo que quiero decir? Parece que si son hay más naturales, transmitís más confianza, ¿no? Quizá. Pero bueno. Esto... Vamos a saludar a Bruno. Hola, Bruno, de nuevo. Hola. Hola, Bruno. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué te ha parecido la clase de gramática? Muy buena, muy buena. Sí. Pero bueno, a ti no te hace falta, Bruno, si tú hablas muy bien. No sé, creo que no. No conozco la gramática. Pues de momento no te he oído ningún fallo, ¿eh? Creo que es porque los idiomas son parecidos y a veces... Pero los verbos en portugués son más básicos, más simples. Pues sí. ¿Y cuánto tiempo llevabas estudiando español, me has dicho? ¿Yo? Creo que dos meses, un poquito. No, un poco más, ¿no? ¿O no? Sí. Es que a veces paro, después empiezo otra vez, paro, empiezo otra vez y así. Ya, que no es constante, ¿no? No es constante. No, no soy constante. Bueno, ¿y a qué te dedicas, Bruno? Yo trabajo en un... No sé cómo usted dice, pero aquí decimos call center como en inglés. Una central de llamadas, ¿no? Una centralita de llamadas, ¿no? Sí. Centralita de llamadas. ¿Centralita de llamadas? Sí. ¿Centralita? Centralita, central. Central de llamadas. Centralita. A centralita. Centralita. Con él. Un call center sería. Y tenemos a Ian. Hola. Buenas noches. Hola, Ian. ¿Qué tal? Bien, gracias. ¿Y tú? ¿Cómo va tu español? ¿Cómo? Sí. Sí, ¿no? Hasta ahí puedo decir, ¿no? Pues, ¿es tu primera clase, Ian, o no? Es tu segunda, ¿no? Tercera. 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 ¿Y qué tal? ¿Te gusta? Sí. Entiendo, no habla mucho, perdón. Yo me acuerdo de ti, Ian. Entiendo poquito, habla nada. Bueno, pues, no pasa nada. Yo te recuerdo, Ian, ¿no? ¿Tú no eras capitán de barco? Sí. Ah, eras capitán de barco. Primero, sí. ¿El capitán jubilado? Sí. Jubilado. Bueno, hombre. ¿Y dónde tenías tu barco? ¿Ayer? ¿Dónde ayer el barco? No, cuando tú trabajabas. Ah, todo el mundo. Ok, muy bien. Por todo el mundo, ¿no? Sí. Qué bueno. Bueno, pues, bienvenido, Ian. Y vamos a saludar a Galdi. Hola, Galdi. Hola. Galdi. Hola, Galdi. No se te oye, Galdi. A lo mejor tienes que amutear el micrófono. No te oigo. Bueno. Pues nada, vamos a hacer una cosa. Vamos a utilizar los pasados que hemos visto en la anterior clase y vamos a hablar un poco de nuestra infancia. Y después vamos a hacer un pequeño juego, ¿vale? ¿Os parece bien? Sí. Sí. Y a los que queráis uniros, pues, uniros, que no tengáis miedo, si esto es fácil. Vamos a empezar por Reni. Reni, ¿por qué no me cuentas un poco de tu pasado? No sé, ¿de tu infancia? ¿Qué te acuerdas? Intenta lo que quieras, da igual. Oh. Solía... A ver, ¿cuándo naciste? Empezamos con ¿cuándo naciste? Nací en 1987. Ok. ¿Por qué no has dicho nacía? ¿Por qué no has dicho nacía? Oh, porque es un hecho definido, es muy exacto, es una fecha. Perfecto, perfecto, perfecto. Vale, espera, voy a pararte un poco porque hay gente aquí. Hola, Nicela. Nicela, hola. ¿Nos oyes? Nicela, no te oímos. Tienes que amutear el micro, Nicela. Amutear... O sea, tienes que clicar el micro, si no, no se te oye. Espera, voy a saludar también a... No sé pronunciar tu nombre. Chao, chao. Yan. Hola. Yan, hola. ¿Cómo se pronuncia tu nombre? Yan. ¿Cómo se pronuncia tu nombre? ¿Mi nombre? Sí. Yan. ¿De dónde eres, Yan? Soy de Rusia. ¿Y cuánto tiempo llevas estudiando español? He aprendido español un año y medio. Un año y medio. Cuéntanos un poco de ti. ¿Cuánto tiempo llevas estudiando español? ¿Qué? ¿Cuánto tiempo llevas estudiando español? Un año y medio. ¿Y... ¿Es tu primera clase en Berlín? No, es mi tercera clase. Es tu tercera clase. Bueno, cuéntanos, ¿y qué? ¿Te gusta el portal? ¿Te gusta Berlín? Sí, me gusta mucho porque aquí hay muchas posibilidades para hablar con la gente y para practicar español porque yo creo que la mejor forma de aprender es hablando. Muy bien. Entonces, los libros no ayudan. No me ayudan. Muy bien. Bueno, pues bienvenido, ¿vale? Seguimos con Reni. Bien, lo que vamos a hacer es... Hoy vamos a hablar de nuestro pasado. Puedes contarnos lo que quieras de tu pasado, tu infancia, lo que quieras. Y luego, si nos da tiempo, haremos un pequeño juego. No hay problema. Vale. Vale, Reni. Perdona, que te he interrumpido. Contame un poco. Reni. Tengo que irme. Tengo que irme. ¿Tienes que irte? Vale, no hay problema. Bueno, adiós. Hasta luego, otro día, otro día. Otro día, no hay problema. Vale, pues, Julie, cuéntame un poco de ti. Cuéntame un poco de tu pasado. Sí. Nací en 1958 en Bérez, un pueblo en Inglaterra. Y viví en Bérez por muchos años. Y tuve un hijo cuando tenía 23 años. Y trabajaba con caballos en nuestra granca hasta cuando tuve un accidente. Hasta cuando tuve un accidente. Sí. Y es bastante, ¿no? Sí, vale. Ok, bien. Vale. Bruno, cuéntame un poco de ti. Nací en 1984 en São Paulo, Brasil. Y mi vida ha sido muy simple porque Brasil, para la mayoría de la población, es un país bastante pobre y yo nací, soy de la clase baja de Brasil, que es la mayoría, ¿no? Pero las cosas han mejorado con el tiempo y ahora tenemos un nivel de vida bastante mejor que antes. No fue una buena infancia para mí. Era muy pobre, era muy pobre en Brasil. Ok. Vale. Un segundo. Hola, Niceya. Hola. 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 ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien, muy bien. Sí. ¿Tenéis dos ventanas abiertas del chat? ¿Tres? No, solamente una. Pues podéis bajar un poco el volumen. ¿Os acorda? Just rest a second, sorry. Un poquito. Vamos a bajar un poquito, sí. Bajando. Bajo un poquito. Vale, perfecto. ¿Qué tal? Cuéntanos, ¿quién eres? Sí, yo Leandro, mi amiga Niucea, somos de Brasil, São Paulo también, como el amigo que está con nosotros en la sala. Hola. Y bueno, estamos intentando aprender un poquito de español porque somos auxiliares de vuelo y vamos a aprender un poquito con ustedes. Ok, perfecto. ¿Cuánto tiempo lleváis con el español? Ah, yo más o menos he aprendido cuatro años, he estudiado un poquito y mi amiga no sabe nada, está aprendiendo. Hola, ¿se puede presentar tu amiga? ¿Pueda intentarlo? Sí. Se llama Niucea. I speak English. ¿Pero no hablas nada español? ¿No hablas español? ¿Nada? No, no, nada. Vale, bueno. Nada. Tenemos clases de principiantes, ¿vale? Para ella, si quieres. Sí, sí. Vale. Ok, entonces yo sigo. Sí, tú sigues, sí, sí. Si ella quiere hablar también. Bueno, yo creo que lo que vamos a hacer es... ¿Queréis jugar a un juego que tengo sobre el pasado? Vale. Sí, puede ser. Sí, vamos a jugar. Este juego es para utilizar el pasado, ¿ok? Dale. Entonces, es una tontería, pero bueno... Pero sirve. Pero sirve, ¿no? Entonces, es un poco infantil, pero en fin. Si me dais un momento voy a compartir pantalla y para que lo veáis, ¿ok? Dale. Un segundo. Lo tengo por aquí. Entonces, este juego está orientado a que utilicemos los pasados. Bueno, ¿veis la pantalla o no? Sí. Espera, voy a intentar... Lo voy a intentar... ¿Puedeis poner el náutico también? Un segundo. ¿Se ve bien o no? Más o menos. Está muy pequeño. Pequeño. Bastante. Ah, vale, vale. Porque es que no se me actualiza bien en tiempo real. Espera. Es que va un poco lento. Ahora sí. ¿Ahí? Sí, pero ahora se ve pequeño, ¿no? Sí. Sí, muy pequeño. Espera, espera. No se puede leer. Ya, ya. Decidme cuándo. Es que no lo veo bien. Un poquito más. Un poquito más. 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 Más, más. No, un poquito. Sí. Ahí. Ahora sí, ahora sí. Sí, perfecto. Vale, sí. Vale, un segundo. Tenemos problemas hoy con esto. Ya está saliendo un poco mal la cosa, pero bueno. Un segundo. A ver si lo puedo compartir. Vale. Lo veis, ¿no? Sí. Vale. Por ejemplo, Bruno, elijo un color. Un color. Azul. Azul, vale. Ian, elijo un color. Amarillo. Bien. Juli, elijo otro. Vale. Vale. El resto, elegir... Vale. Juli, verde. Tú, Nicella. Nicella es tu nombre, ¿no? Sí, pero yo voy a hablar por ella. Elegimos morado. Morado, vale. Y tú... ¿Cómo se pronunciaba tu nombre, perdona? Jam. Jam. Vale. Naranja, por ejemplo, ¿no? Naranja, sí. Bueno. El caso es que yo... Esto es un juego para... Para hablar del pasado, ¿vale? Entonces, yo tengo un dado aquí. Lo que pasa es que no lo puedo enseñar porque no puedo compartirlo. Pero, pero vamos. Yo voy a tirar un dado y vosotros os vais a ir moviendo por las casillas. Bueno, depende de la casilla, me tenéis que contar una cosa u otra. Puede ser un sueño, puede ser una noticia, o a lo mejor tenéis que utilizar palabras que yo os diga para hablar de cosas del pasado. Y si a los demás les gusta lo que contáis, pues seguís avanzando y si no, pues volvéis atrás. ¿Vale? Más o menos. Sí. Voy a saludar a Amy. ¿Hola, Amy? ¿No te oímos, Amy? ¿No te oímos? El teléfono es el micrófono. El micrófono, Amy. No la oímos de momento. Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar, por ejemplo, con Jan. Sí. Vale. Yo voy a tirar un dado aquí, ¿vale? ¿Qué? Pero no, no. ¿Posible hablar más despacio? Sí. Voy a tirar un dado. ¿Un dados? ¿Alguien sabe lo que es un dado? No. Es como un cubo, ¿eh? Cubo con números, ¿no? Sí. Un dado es con números. ¿Vale? Voy a sacar un número. Ian, voy a sacar un número. Ah, un número. Voy a sacar un número, ¿vale? ¿Un dados o un número? Un dado es a dice. ¿Es igual? Dice. Ah, ok. Sí. Ah, um... It's a dice. Dice. Esta, esta es un... Tici. Vale, bueno. El caso es que... Amy, ¿no te oímos? Amy. Hola. Sí. ¿Me escuchas? Hola. Sí. A ver si te escucho bien. Amy, ¿qué tal? Ah, bien. Sí. Bien. Es que... Es que... Tenía problemas con mi ordenador. Ok. Amy, cuéntame un poco de ti. Ah. Yo... Tengo 25 años y... Trabajo en... El puerto de Santa María en España como profesora de inglés. Muy bien. Y... ¿Cuánto tiempo llevas, eh? ¿Cuánto tiempo llevas viviendo en España? Solo... Desde hace octubre, septiembre, al final del septiembre. Así... Muy bien. Bienvenida a Berblin. ¿Es tu primera clase? Dale, gracias. Perdón por ser tarde. ¿Es tu primera clase? No, no pasa nada. Ah, pues... Yo intenté hacer otra clase, pero tenía problemas con mi ordenador. Ese vez también, así no puede entrar, pero así es la primera clase que he tenido. Ok. Bueno, pues bienvenida. Y Juan José, hola. Juan José, no te escuchamos. Tienes que... Vamos a botar tu micro. Bueno, pues Amy, vamos a jugar a un juego, ¿vale? Ajá. Entonces, a ti te vamos a dar la ficha marrón, ¿vale? ¿Lo ves? Vale. Sí. En la pantalla, sí. Lo ves en la pantalla, ¿no? Te vamos a dar la ficha marrón. Entonces, Amy, yo voy a tirar un dado, ¿vale? Ajá. Y entonces el juego va, que depende de la casilla donde caigas, tienes que contarnos una historia en el pasado, ¿vale? Ah, vale, 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 sí. Ok. Entonces, voy a tirar un dado. El 4, ¿vale? Vale. Entonces, vamos a mover tu ficha al 4. Al 4... Y el 4, lamentablemente, es que descansas. Ah, no puedo ver los números, que están muy pequeños. Pero ves la ficha. Da igual, ves la ficha. Creo que el 4 es... Sí, pero da igual. Amy, es igual. El 4 es que te toca descansar, ¿vale? No te toca decir nada, ¿vale? Es una ficha que pone descanso. O sea, no haces nada, ¿vale? Vale, descanso, ¿vale? Descanso. Bruno. Sí. Voy a tirar al lado. ¿Ok? A ti es el 2, ¿vale? Entonces, el 2 es un sueño, ¿vale? Me tienes que contar un sueño con el dibujo que aparece. ¿Un sueño? Pero tienes que utilizar el dibujo que aparece. ¿Ves que hay una serpiente? Ah, sí. Bueno, pues tienes que contarme un sueño que tuviste utilizando eso. Y si no nos gusta, vuelves atrás. Sí. Sí. Ayer, durante la noche, tuvo un sueño con una serpente que tenía pelos rubios y usaba gafas oscuras, no sé cómo decir, y caminaba por el campo durante la noche, durante el poner del sol, y por supuesto, era bastante hermoso. Ok. Muy bien. ¿A los demás les gusta o no? ¿Os parece bien lo que ha contado? ¿Para mí? Sí. ¿A los demás? ¿Le dejamos o le echamos para atrás? Pues, yo creo que me estoy asustando. ¿Está qué? ¿Qué piensas en mí? Me da miedo. ¿Qué me da miedo? ¿Las serpientes? Me daría miedo. Sí. Bueno, su historia ha estado bien, ¿no? Su historia ha estado bien. Su sueño. Entonces, yo creo que le dejamos, ¿no? Vale. Ian. 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 Te toca a ti, ¿vale? Tú eres amarillo, ¿no? Sí. Vale, vale. Te toca a ti. Entonces, te va a tocar... Espera, voy a tirar el dado. Ian, ¿ya sabes lo que es un dado? Sí. Sí, sabes un dado, sí. Entonces, lo voy a tirar. A ver qué te toca, ¿vale? Sí. Vale. Te toca el cinco. Cinco. El cinco tiene dos palabras, ¿vale? Cinco. One, two, three, four. Escucha, Ian. Sí, ah, sí, sí. Tienes que hacer una frase con estas palabras. Antes y ahora. Amor. Amora. No, amor, no. ¿Qué amor? ¿Quieres amor? Ian. Tienes que hacer... Por ejemplo, yo te pongo una. Ian, antes yo era futbolista, ahora soy estudiante. Venga, Ian. Antes que... Antes que amor. No. Antes... You need to create a sentence. Eso es. Tienes que crear... Con amor. Con ahora y con antes. Con amor. Con ahora. Sí. Con amor. Bueno, con amor. Con lo que quieras. Ian. Inténtalo. Venga, Ian. Ian. Ya. Perón. ¿Lo puedes? Bueno. Bueno, es igual. Bueno, pues Ian se queda ahí, ¿vale? Ian. Lo pasaba, lo vamos a hacer. Yo... Dime, dime, Amy. Y con antes y ahora. Sí. ¿Quieres intentar? Vale. Vale. Antes... Trabajaba como auxiliar de... Para personas mayores. Muy bien. ¿Y ahora? Y ahora... Soy profesora de inglés. Muy bien. Perfecto, Amy. Soy profesora de inglés, ¿vale? Sí. Vale. ¿Lo ves, Ian? Esto era lo que queríamos. Lo Ian se ha ido. Pobre. Vale. Bruno, ya te hemos cogido. No, Ian está ahí todavía. Hola, Juan. Juan. Juan no habla. Julie. Sí. Venga, te toca a ti, ¿vale? Sí. Venga, vamos a... Vamos a jugar. A ver, ¿qué te toca a ti? A ti te toca el... 6. ¿Vale? El 6 es un sueño. Sí. Y aparece un cocodrilo y un barco. Tienes que contar un sueño. Cocodrilo y un barco. Sí. Tienes que contar un sueño con él. Ok. Y anoche tuve un pesadillo sobre un crocadillo. Cocodrilo. 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 Sobrito. Sobrito. Cocodrilo. Cocodrilo. Y estuve en un barco y fuimos por el mar. Bien. ¿Qué ocurre? Pero, ¿qué pasaba? Eso es lo que tienes que hacer. ¿Qué pasaba en el sueño? ¿Qué pasaba? Me murió. Me murí. Me murí. ¿Por qué? ¿Te comió el cocodrilo? No, porque me caí en el agua, abajo del mar. Porque me ungí. Y no puede respirar. Ok. Juli, no podía, ¿no? No podía. No podía respirar, ¿no? Sí. Ok. Estoy muerto ahora. A los demás les parece bien. La historia. Qué horror. Qué horror, ¿no? Está bien la historia, ¿no? Sí. Mucho miedo, ¿no? Me dan miedo los cocodrilos también. Los cocodrilos. Sí. ¿A ti te dan miedo, Jan, los cocodrilos? No. No, no te da miedo. Sí, eras tú, eras tú. No. No. ¿Te bañarías con un cocodrilo? ¿Qué? ¿Te bañarías con un cocodrilo? Claro que nada. Nunca. Nunca. Vale, Juli, muy bien. Carmo, eres Carmo, ¿no? ¿O es Nicella? Hola, ¿no te oímos? Hola. ¿Qué puedo ir? Ahora sí. ¿Cuál era tu nombre? Leandro. Leandro, perdona. Leandro, venga. Vamos a tirar un dado. Claro. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué ficha eras? ¿Qué color? ¿Orao? Vale. Bueno, pues aquí te toca el 3. Hola. ¿Se ha ido? Sí. Vale. Leandro, te ha tocado que me tienes que... Mira, hay un periódico. Ok. Y el titular es El Dependiente. El Dependiente. Entonces, me tienes que contar una historia con ese titular. Es un periódico. Entonces, me tienes que contar cuál era la historia. Bueno, yo leí un periódico llamado El Independiente y había muchas noticias que hablaban... Espera, Leandro. ¿Sabes lo que es un dependiente? No. Yo no. Vale. Un dependiente es una persona que trabaja en una tienda. Ah. Entonces, el titular es El Dependiente. O sea, puede ser que... No sé, lo que te inventes. Ajá. Una historia con El Dependiente. Una historia que te inventes. Ajá. Vale. Cuéntala. Bueno, yo fui a una tienda y un dependiente... ¿Sí? Pero tiene que ser como una noticia de un periódico. ¿De un periódico? Bueno... ¿Cómo sería? No sé. Bueno, entonces leí una noticia que decía que... No, no. Leandro, tú tienes que contar la noticia. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. El Dependiente murió ayer por unos ladrones. Algo así. Bueno. Bueno. Dos ladrones... Ahora es un asalto. Dos ladrones fueron a una tienda y fueron a robar algunas cosas y el dependiente se ha muerto. Muy bien. Los ladrones fueron a una tienda, fueron a robar una cosa y el dependiente se ha muerto o está muerto. ¿A los demás os gusta la historia? Sí. Yo leí muchas de estas historias. ¿Ah, sí? No, no, no. A ver, no sé quién tiene ruido. Intentar bajar un poco vuestro volumen, que si no, se cuela. Vale, perfecto. Jan, ¿no? Te toca a ti. Vamos a ver, voy a tirar un dado. A ver dónde te toca. Te toca... El número. El dos también. ¿Han matado al dependiente? Sí, espera, un segundo. Dime, Amy. En la historia, ¿los ladrones habían matado al dependiente? Sí. ¿Cómo se han muerto? Ah, buena pregunta. ¿Cómo se murió el dependiente, Leandro? Porque el dependiente, cuando los ladrones han llegado para hacer el robo, él se, ¿cómo se dice? Se movió mucho. Entonces, los ladrones se asustaron y luego lo mataron. Muy bien. El ladrón se puso nervioso. Y los ladrones se asustaron. Muy bien. Muy buena pregunta, Amy. Muy bien. Vale. Gracias. Perfecto. Este es el objetivo del juego, ¿vale? Que contéis cosas en el pasado. Pues muy bien, Leandro. Muy buen español. Y Jan, te toca contarnos lo mismo que ha hecho Bruno, pero esta vez tu sueño, con una serpiente, con Melena. Con la serpiente, siempre. Con la serpiente, ¿sí? Sí, sí, un sueño, te lo inventas. Pero... Ayer soñé que no sé qué. Pero, ¿qué sueño que he visto anoche? Sí, cuéntame un sueño que tuvieras anoche utilizando una serpiente. Pero es mentira, esto te lo inventas. Ah, ¿qué es serpiente? Esa, de la casilla. Serpiente, serpiente es... Ah, snake. Snake. Sí, verdad. Sí, verdad. No puedes gritar, no puedes hacer nada. Solo estás sin movimientos, no puedes moverte y no sé, me asustó muchísimo. Pero tiene que ser en pasado. O sea, no te podías mover, no me podía mover. No me podía mover. Muy bien. No me podía mover. Y cuando quería gritar, no me podía gritar porque... Muy bien. Porque había imposible, no sé por qué. Muy bien. A los demás, ¿qué os parece? ¿Está bien? Sí, ¿no? ¿Qué? Sí, está bien, está bien. A mí me gusta. Vale. Bien. Hola, Juni. Juni. Hola. Hola. Hola, ¿de dónde eres, Juni? Hola, hola. Soy de México. Ok. De México. ¿Pero tu idioma es el español? ¿Yuni? 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 Lo oímos. ¿De México? ¿Eso quiere aprender español? Por eso. Si eres de México, Juni, no puedes estar. Muy raro, ¿no? Sí. Quizás habla de algún idioma indígena. No lo sé. Sí. Amy, Amy. ¿Hablo maya? No, Juni, no puedes estar. Si tu idioma es el español, lo siento, pero no puedes estar. Esto es para aprender. No, es que si no, no tiene sentido. Bien, Juni, gracias. Vale. No tiene sentido, ¿no? Yo creo que Gabriel, Juan, creo que es hispano también. No sé, no estoy seguro, pero me parece. Juan, Juan, ¿de dónde eres? Juan, te hemos pillado. Hemos pillado, Juan. Hay muchos hispanos por acá, ¿no? Bueno, déjale, está a gusto. Oigan, oigan. Juan, Juan. Oigan, le tengo. Sí. Juan, mira, te voy a... Gabriel, Gabriel también. Me parece un hispano. No sé. ¿Por qué os metéis si sabéis español ya? Gabriel. Gabriel. Él no habla. No quiere. No habla ni español ni nada, ¿no? No quiere ser descubierto. Bueno, venga, va. Pues vamos a jugar nosotros y así practicamos más. Amy, te voy a tirar un dado para ti. ¿Qué ficha eras? ¿Qué color? ¿Qué color eras? ¿Qué ficha? ¿Rojo, verde? ¿Amy? Amy, no te oigo. Mutado. Me has mutado. Ah, sí, porque a veces se te cuela ruido. Un poquito de ruido. Ah, vale. ¿Qué? No sé qué me preguntas. ¿Qué color eras tú? ¿Mi piel? No, pero ¿qué color? Era rojo, naranja, marrón. Yo no sé. ¿Tengo que elegir? No, o sea, yo creo que habías elegido. Bueno, te digo una cosa. Da igual. Tú vas a ser el rojo. Bueno, el verde. Vamos a coger el verde. Estoy el verde. Vale. Venga, da igual. El verde. A ver, tira un dado y te sale el... El 19. O sea, esto. Otro sueño. ¿Yo? Sí. Vale. ¿Sobre qué? ¿Lo ves? Ah, perdona. Uy, es que no lo estoy compartiendo. ¿El dependiente? No, mira. ¿Ves la ficha verde? ¿Ves la muerte ahí? No. Ah. Arriba. Es que no tengo el... Vale, eso vale. La imagen y no puedo verlo muy bien en la pantalla. Vale, pues... Ok. Un segundo. ¿Lo ves ahora? Un poco más. Vale. Este, el verde. Estoy el verde. No sé. Ah, el verde. Ah. Vale. ¿Es un esqueleto? Sí, es un esqueleto. Esqueleto. Y... ¿Qué es...? ¿Qué es...? ¿Cómo se llama lo que es en su mano? Es... Es... Una... Oth. Oth. Ah, vale. Y tengo que... crear una historia como esa. En esa casilla es un sueño que tuviste. Es un pesadillo, ¿no? Sí, o puede ser un sueño bonito, depende. Pero sobre un esqueleto. Parece la muerte, ¿no? Ah, la muerte. Pues, había un esqueletón que vive en una cueva. Y... Por las noches... Se... Se viene y... Pero no... No le mata a nadie. Tienes que utilizar el pasado, ¿vale? Ah, vale. Una noche... Él... Venía por la noche... A buscar... Un... Un nueva casa... Para él... Y... Hacía... Amigos con... Un... Duende... ¿Tú qué? Vale. Está bien, bueno. Vale. Lo dejamos ahí, ¿no? Y... Ya está. Está bien. El fin. Al fin. ¿Y ya está? Muy bueno. Sí. Con lo bien colorado, este cuento se ha acabado. Bueno, Bruno, a ver... Yo creo que no es una buena historia. Está bien, está bien. Vale. Hola. Bruno, te toca aquí. Tienes que hacer una frase en pasado, utilizando hasta qué. ¿Hasta qué? Mi equipo, el Corinthians, va a jugar la Libertadores hasta que sea campeón. No, pero tiene que ser en pasado. Ah, sí. Mi equipo, Corinthians, jugó la Copa Libertadores de 2012 hasta que fue el campeón. Pero, ¿qué hizo? No, no ganó, ¿no? ¿Qué fueron campeón? Campeones. ¿Mi equipo no fue campeón? Fue, fueron. Bueno, se dice no fue, ¿no? El equipo. ¿Mi equipo no fue campeón? No. Digo, dice fue. No fue. No fue campeón. ¿Hasta qué? No, 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 no. Voy a empezar otra vez. Porque no, no sé. No está bien. Ok. Como quieras, a ver. Vamos a ver otra historia. Yo empecé a estudiar inglés hasta que noté que mi lengua no puede reproducir las palabras con TH. Hasta que noté que mi lengua no podía, no podía, ¿vale? No podía producir las palabras con TH. Bien. No empecé a estudiar inglés hasta que mi lengua no podía reproducir, o no pudo reproducir, mejor, no pudo reproducir las palabras con TH. ¿Ok? ¿Sí? Sí. Bueno, bien, Bruno. ¿Yuli, estás ahí o estás dormido? No, estoy aquí. Bien, bien. Vale. Bueno, venga, voy a tirar un dado para ti, a ver qué sale. Esto. Y te sale el 12. Es un periódico. Sí. Y el titular es el sitio. El sitio. El sitio. Entonces, tienes que inventarte una historia. ¿En un sitio? No. No, el título de la noticia es el sitio. Ese es el título. ¿Y el sitio es un lugar? Sí, el lugar. Ah, ok. Y semana pasada me fui a Londres. No, pero es una noticia de un periódico, Julie, de un periódico. O sea, es que tú coges el periódico y lees una noticia. Pues tienes que inventar la noticia. Ah. Y un sitio, un sitio, un sitio, tuve juego ayer. ¿Un sitio qué? Está quemando. ¿Cómo se dice en pasado? Un sitio? Estaba. Quemarse. Se. Se quemó. Oh, se quemó. Oh, yeah. I've got a think. Un sitio se quemó. Se quemó en Bruselas. Muy bien. Se llama Bruselas. Bien. ¿El sitio se llama Bruselas o en Bruselas, la capital de Bélgica? De capital de Bélgica. ¿Y por qué se quemó? Porque era una mujer inglesa, se odio la gente que trabajaba ahí. Y ella fue a... Puso... Puso. Puso. Juego para quemar a toda la gente. Vale. Ella quemó, puedes decir. Quemó a toda la gente. Sí. Qué miedo, por Dios. Sí. Qué miedo. Ok. Porque ella odió a la gente. Ella odió a la gente. Sí. Ok. Amy, ¿te gusta la historia o no? ¿Vas a hacer preguntas? Amy. Sí, sí, sí. Estoy aquí. ¿Quieres hacer preguntas? ¿Quieres hacer preguntas como antes? Pues... ¿Por qué le odio a la gente? La mujer... vivió en Inglaterra. La mujer vivía. Vivía en Inglaterra. Vivía en Inglaterra. Y en Inglaterra... Y odió la gente de Inglaterra, ¿no? Sí. Y Inglaterra tuvo muchos problemas con Europa. Y la gente trabajaba en el centro. Y ella tenía ganas de matarlos. Y ella fue en tren a Europa y quemó a todos. Ah, ¿era inglesa? Sí. La mujer inglesa. Qué mala. Qué mala era la mujer inglesa, ¿no? No, era muy bien para Inglaterra. Ok. ¿Sabes cómo se dice eso? ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir era muy bien para Inglaterra? Sí. ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? Sí. ¿Libertad. Libertad. Sí. Ok. Ok. Bien. Ok. Oh, no. Ella pensaba eso. Yo no. No, no. Vale, vale. Yo sí también. Vale. ¿Tú también lo piensas? Sí. ¿Tú, Amy? ¿Tú, Amy? ¿Qué piensas? ¿De qué? Lo de Inglaterra. Ah, pues yo estoy inglesa y... Tú eres, tú eres inglesa. Sí. Yo soy. Soy, soy inglesa, sí. Pero no tengo ganas de matar a toda Europa. ¿Por qué no? ¿No escuchas las noticias? ¿Tú tienes ganas de matar? No, no, no. Sí, es un poco... ¿Fuerte? Tan fuerte, sí. Es un poco fuerte, ¿no? Sí, es un poco fuerte. Depende de tu opinión. Sí. Depende de tu opinión. Depende de... Sí, sí. Vale. Vale, muy bien. La verdad que muy bien. Estáis hablando muy bien. Vale. Por suerte no hay ningún argentino aquí, ¿no? ¿Sí? Por suerte no hay ningún argentino. Sí, por suerte. Si no ahora, ya hablarían de las Malvinas y todo más. Bueno, Jan, Jan. Vale, te toca, te voy a tirar a ti, ¿vale? Vale. Vale, te va a tocar hacer una frase con las palabras antes y ahora. Ok, por ejemplo, no sé. Antes me gustaba mucho la música rock, pero ahora prefiero algo más tranquilo. Muy bien. Haz otra. Hasta me gustaba... Amy, baja un poco tu volumen. Es que se cuela mucho ruido. Ah, perdón, perdón. Un pelín. Puede mucho. Vale, ok. A ver, haz otra. Sean. Antes estaba muy flojo, pero ahora me gusta estudiar más. ¿Antes me gustaba muy poco? No, antes estaba muy flojo. Ah, ok. ¿En qué? En los estudios. Sí, en los estudios, pero ahora me gusta estudiar mucho. Muy bien, esa expresión. Antes estaba muy flojo en los estudios, pero ahora me gusta estudiar mucho. Julie, ¿sabes lo que significa estar flojo? Sí, es cuando no tienen fuerza. Vale, eso puede ser débil. Sí. O puede ser... ¿Por qué es flojo? ¿Para qué? Débil o puede ser... Por ejemplo, yo estoy débil hoy, estoy cansado, ¿no? Sí. Julie, estoy cansado, estoy débil. Estoy flojo, hoy estoy flojo. Y luego, cuando tú estás flojo en algo, eres flojo en algo, es que no se te da bien. Es porque, por ejemplo, yo soy flojo en la gramática. Bueno, ya no, ¿no? Sí, todavía, hombre. Ten cuidado, Julie, soy floja. Floja, oye, perdón. En la gramática. Pero no, ya eres una experta en gramática. ¿Sí, sí? Es mentira. No es mentira. Es verdad. Bueno, vale. Vale, muy bien, Sean. Amy, te toca a ti. Vamos a ver. Te toca. A ver. Un segundo. Lo pongo. Sí. Vale. Antes y yo, ahora. No. Vamos a coger una ficha y tiro un dado y ya está. Antes... No, 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 Amy, otra cosa. Vale, ¿ves la ficha verde? No. Sí. Ahora, ¿la ves? Ah, no. Es... Sueño, es un sueño y tienes que utilizar esas palabras. Es como una horca. 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 Pero yo no sé lo que es en la imagen, pero... Un sueño. Ah, ah, ahorca. ¿Sabes lo que es eso? Ah. Hangman. Sí, sí. Ah, ahorca, vale. Pues, hace la semana pasada, era jugando... Estaba. Ah, ahorca, estaba. No. ¿A eso juegas? Pero es un juego, ¿no? Sí, sí. Puede, es lo mismo. En español, ahorca es el juego también. Sí, ahorcado, ahorcado. Ah, ahorcado, ese es el juego. Ah, vale. Estaba jugando ahorcado con mi clase de niños que tienen 11 hasta 13 años. Y... Sí. ¿Y qué? Y... Venga. Lo pasamos muy bien. Pero algo más, ¿qué pasó? No es un estudio muy interesante. Bueno, pero esfuérzate, Amy. El caso es utilizar verbos, aprender cosas. Intenta... Sí, 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 vale. Y... Y estaban gritando... ¿Quién gritaba? Gritaban mucho las respuestas. Ok, bueno. Gritaban muy fuerte, ¿no? Vale, ok. Vale, está bien. Es decir, retapan mucho, retapan, sí. Vale, ok. Muy fuerte, ¿no? Está bien, Amy, está bien. Está muy bien, Bruno, venga, vamos a hacerlo. Sí. Venga, a ver. A ti te toca... El contrabajo. Contrabajo. El contrabajo. ¿Sabes lo que es el contrabajo? Un instrumento musical. Un instrumento. Tienes que hacer una... Ese es el titular de la noticia. ¿Sabéis todo lo que es el titular de una noticia? Sí, como... No sé cómo decir... Sí. Sí. ¿Tú lo sabes ya? El titular de una noticia. En portugués decimos... Es la cabecera de la noticia, ¿no? Sí, la cabecera de Heather. Los demás lo sabéis, ¿no, Amy? El titular de una noticia. Yo entiendo. Sí. Amy, se te cuela. Jan, ¿tú sabes lo que es el titular de una noticia? Sí, claro. Vale, vale. Vale, todo. Vale, pues el título, el titular de la noticia es el contrabajo. Contrabajo, sí. El contrabajo. Contrabajo puede ser la persona que toca el instrumento o solamente el instrumento. El solamente el instrumento. Sí, voy a intentar hacer como una noticia. Vale. Bueno, ayer, no, no, hoy en los Estados Unidos, crearon un contrabajo muy tecnológico que no necesita de, no sé cómo decir, cuerdas, cuerdas. ¿Cuerdas? Vale, cuerdas. Que no necesita de cuerdas para ser tocado. Ok. Muy bien. Y alguien, Amy, ¿quieres preguntarle algo? Que siempre preguntas. Amy. Sí. ¿Quieres preguntar algo sobre la historia? Es que, no sé. ¿Qué no sabes, Amy? Había un ladrillo, ¿no? ¿No? No. Un instrumento. No, es que no estaba escuchando muy bien. Repítaselo, Bruno. Sí. Entonces, en los Estados Unidos inventaron o crearon un instrumento, un contrabajo que no necesita usar las cordas para tocar, para que se pueda tocar. Esperte, no necesitas usar las cuerdas. Las cuerdas. Las cuerdas. Las cuerdas. Ah, cuerdas. Para, ah, así, puede usarlo, puede soplar para tocarlo. Sí, creo que sí. No sé. Vale. Buena pregunta. ¿Y de qué material es este instrumento? Por la noticia, creo que es de plasma. Muy bien. ¿Plasma? ¿Plasma? ¿Como las televisiones? ¿De fuerte? No. Sí, plasma. ¿Plasma? Pero, ¿tengo que adivinar qué es este instrumento? No, no, solo quería que preguntaras, que te gusta preguntar. ¿Y qué tipo de música puede tocar con este instrumento? Muy bien. Todos, todos los tipos. Desde rock, creo que incluso clásicas. Muy bien. Clásicas. Todo tipo de música. Muy bien. Muy buenas preguntas. Estoy un poco confundido. ¿Cómo tocar un instrumento de... Confundida. ¿Cómo tocar un instrumento de plasma? Yo también. ¿Por soplar? Por ejemplo... Soplarlo. Con la mente. No, no, no. ¿Soplándolo? Por ejemplo, ¿cómo usas el... No sé cómo dice, microondas, ¿no? Sí. Microondas. Después te tocas en él y no hay un botón. No hay botones. Solamente los números y todo más. Puede ser más o menos de esa manera. Solamente tocando. Muy interesante. Difícil de imaginar. Música de la microondas. Sí, sí. No, bueno con el microondas. Jan, ¿quieres decir algo? Vale. Jan, ¿querías decir algo o no? Sí, tengo una pregunta, pero no la de respeto. Sí. Con palabra cuerda. Sí. A la instrucción, tener mucha cuerda. Tener mucha cuerda. Es un español, no es la instrucción. Tener mucha cuerda. Tener cuerda para rato. Mira, tener cuerda para rato significa que no paras de hablar. Y hablar, y hablar, y hablar, y hablar. O sea, que tienes... A ver. Pero tomar mucha cuerda significa que tienes mucha paciencia, ¿no? Eres muy paciente. ¿En España? Sí, encontrarlo en mi diccionario, pero no es eso. No la usamos en España como tal. Usamos tener cuerda para rato. Y significa que tienes mucha energía. No paras de hablar, no paras de moverte, no paras de hacer cosas. ¿Sabes? Sí, mucha energía. Es muy enérgico. Por ejemplo, no paro de hablar, no paro de... ¿Vale? Hiperactivo. Hiperactivo. Tiene cuerda para rato. Este chico tiene cuerda para rato, ¿vale? Eso es un poco lo que significa. Vale. Gracias. Venga, pues dejamos la clase, ¿vale? Muchas gracias por asistir y nada, espero veros en más clases. ¿Ok? Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.